Pensaste que nunca, nunca te olvidaría Pensaste que de tu tiempo este es el mejor Y luego te imaginabas que yo sufría Te equivocaste querido mío Comprendí que era la ocasión Vaya hasta sacar tu cuenta lo que faltaba Porque la parte que tu sumabas Te restaba todo mi amor